Y cuando esté, esté yo sin ti, ¿qué será de mí? No sé si lo puedes seguir. Y cuando esté, esté yo sin ti, ¿qué será de mí? No sé si lo puedes seguir. No te des la media vuelta, no te vayas por favor, no destruyas al amor al que robó su corazón. Yo te amo y tú lo sabes, los problemas no son nadie, enfrentemos lo que vale, que luchando no es tu amor. Y que las cosas malas podría pasarle a cualquiera, mi nena, no se preocupe que porque haría lo que sea. Muchas cosas hemos vivido, problemas hemos vencido, pues dejemos todo atrás y sigamos el camino. Yo te quiero, yo te adoro, tú eres mi mejor tesoro, si te amas de mi vida yo estoy lloro, lloro y lloro. Si no me encuentro a tu lado, yo ya estoy desesperado, no me diga que se vaya porque muero y aunque ya no se vaya, no me dejen. Para ti lo tengo todo y mucho amor también, no se vaya, no me dejen. Por favor, solo entiéndame. Y cuando esté, esté yo sin ti, ¿qué será de mí? No sé si lo puedes seguir. Cuando esté, esté yo sin ti, ¿qué será de mí? No sé si lo puedes seguir. Y cuando estemos juntos, tú eres mi universo, se me alegra la vida cuando tú me das un beso. Yo te digo, te amo, tú me dices te quiero, y siento que tu amor se está cayendo por los suelos. Pero, pero tú, mi amor, que quieres acabar con nuestra relación, que los problemas son más grandes que el corazón. Yo no encuentro la razón ni explicación para matar este amor. Este cuento no termina, está acabando, era mi vida. Yo no encuentro la salida, pues pa' ti quiero la vida. Si no me encuentro a tu lado, yo ya estoy desesperado, no me diga que se vaya porque muero y aunque ya no se vaya. Amor, destruye lentamente el corazón. No se vaya, no, no se vaya, no. Amor, no me dejen, no me está en tu lado. Y cuando esté, esté yo sin ti, que será de mí, no sé si lo puedes seguir. Cuando esté, esté yo sin ti, que será de mí, no sé si lo puedes seguir. Que la palabra se le lleve el viento, no es que los problemas terminen con tu amor. Siempre pelea con lo que más quieras. J.R. de Mixte, con DJ John Boy, con DJ John Boy. No hay más nadie, tío. No hay más nadie, tío. Gracias por ver el video.